Desde el punto de vista judicial, la Fiscalía tiene que destacar varios aspectos. Primero, estas operaciones transversalizan puntos muy importantes. Seguridad ciudadana, esclarecimiento de homicidios, golpe a estructuras criminales y seguridad vial. Creo que esos cuatro puntos le hemos apuntado para así poder llegar a rescatar en el conjunto de lo que es la tranquilidad de Villavicencio. Y explicarles cómo llegamos nosotros a esos cuatro aspectos. Colaboración de la ciudadanía fue lo primero. Fuentes no formales. Segundo, inteligencia. Tercero, elementos importantes de lo que es la procesabilidad en la justicia y lo que es la policía judicial. Primero, asociar casos, pero además de asociar esos casos, trabajarlos en contexto. Pero además de ello, tenemos que decir que nuestra policía hoy está trabajando técnicas como son el agente encubierto, el seguimiento a personas, el seguimiento a cosas y el seguimiento en tiempo real de la delincuencia a través de videos. Hoy, nuestras investigaciones tienen la fortaleza de contar con pruebas técnicas. Fíjense ustedes que tenemos en este momento para demostrar más de 176 videos en el caso de los gomelos. Tenemos también cómo demostrar que además de esos videos, tenemos fuerza probatoria en lo que es lo que nosotros conocemos como las interceptaciones telefónicas. Es decir, nuestros procesos hoy son con acervo probatorio fuerte, contundente, y por eso hoy estamos aquí diciéndole a la ciudadanía que tenemos cómo rescatar la tranquilidad de la ciudadanía. Ese es el parte por parte de la Fiscalía, reitero, transversalizamos seguridad ciudadana, esclarecimiento de homicidios, golpe de estructuras criminales, y seguridad vial como elemento fundamental de la seguridad de la vida.